Los 5 mejores modelos de All-Star que debes tener en tu armario. Me encantan mis nuevas Converse Cash Lift y en color light silver. Son súper cómodas y fáciles de combinar con cualquier outfit casual. Me gusta mucho el detalle de la suela alta que le da un toque diferente a las clásicas Converse. La calidad del material es excelente y se nota que durarán mucho tiempo. Además, el tono plateado es muy versátil, y puedo usarlas tanto para ir al trabajo como para salir con amigos. Sin duda, una excelente compra. Recientemente compré las zapatillas Converse Chuck Taylor Roll Star Lift Women's Black Barra White Oaks Trainer y estoy muy contenta con mi compra. Son cómodas, elegantes y perfectas para usar a diario. Además, adoro el detalle de la suela elevada que le da un toque diferente y más moderno a las clásicas Converse. La calidad es excelente y los materiales utilizados hacen que sean muy duraderas. Definitivamente las recomiendo para cualquier mujer que busque unas zapatillas casual y versátiles. Me encantan mis Converse Mandriles Blanca M9165 Beige Crema CTA CSP Ox. Son muy cómodas y versátiles. Las puedo usar con jeans, faldas o vestidos, y siempre me veo bien. El color beige crema es perfecto para combinar con cualquier atuendo, y los detalles blancos le dan un toque especial. Además, la suela de goma es resistente y duradera, ideal para caminar por la ciudad o dar una vuelta en bicicleta. Definitivamente recomiendo estas zapatillas a todas mis amigas que buscan un calzado cómodo y elegante. Me encantan las Converse All Star y Canvas zapatillas azul marino. Son súper cómodas y se ven geniales con cualquier tipo de ropa casual. Además, el color azul marino es elegante y fácil de combinar. Me encanta que vienen en una gran variedad de tamaños, así que puedo encontrar el ajuste perfecto para mí. La calidad del material es excelente y el precio es justo. En general, recomendaría estas zapatillas a cualquiera que busque una combinación perfecta de estilo y comodidad. Compré las Converse All Star Ox zapatillas azul marino para hombre y estoy realmente feliz con mi compra. Son cómodas y duraderas, lo que hace que valgan la pena el precio. El diseño clásico es perfecto para cualquier look casual, lo que significa que puedo usarlas todos los días. El color azul marino es un poco diferente de lo que normalmente uso, pero me encanta. Definitivamente recomendaría estas zapatillas a cualquier persona en busca de un par de zapatos casuales, cómodos y con estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.